Mientras BlackRock se comprometió a pedir a las empresas que reduzcan las emisiones en el futuro, nuestros bosques están siendo destruidos, nuestras tierras están siendo robadas, y nuestra gente está siendo asesinada. Crisis yang terjadi saat ini adalah hasil dari rasismo eksploitasi dan penjajahan selama berabad-abad. Tidak ada cara untuk mengatasi dampak perubahan iklim dari investasimu tanpa menghargai hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Science telah membuktikan bahwa mendukung hak, territorial kita menjaga degakkan hutan. Así que por favor, díganos, ¿qué medidas van a tomar para que sus inversiones dejen de violar los derechos de los pueblos indígenas y atacar a nuestras comunidades? El mundo está mirando.